si tantito le tocas en la orilla cuidado porque te va a quebrar entonces eso eso es objeto de investigación digo oye a ver de ahí surge una idea digo oye a ver espérame si le estás dando martillazos al frente y aguanta claro no le estás dando fuertísimo si le estás dando así martillazos digamos así como es un poquito dejando ir la mano para pegarle si le das durísimo pues claro que se va a quebrar tiene también cierta resistencia bueno eso pienso yo y después de lo que sucedió pues te puedo casi casi confirmar que hay que tener cuidado por el frente en ese sentido pero bueno aguantaba las caídas según yo pues hay que investigar como hacer de igual de resistente esas orillas no a lo mejor con un material más resistente a lo mejor más grueso el material sacaron ese mismo material pero más grueso entonces ahí estás ahí estás ahí estás tratando de investigar y bueno tratando de encontrar estás buscando pues estás investigando cuál es el mejor camino a seguir y entonces bueno pues de ahí o sea de la idea nos íbamos al problema no entonces cuál puede ser un problema pues bueno ejemplo no o sea digo siguiendo con esto el problema es que eh pues el diseño del celular vamos a pensar el diseño del celular es muy muy bonito no y si tú lo pones más grueso vamos a pensar que necesitas engrosar el el este material de la pantalla pierde su estética no entonces pues el problema sería que eh si cambiar no sé o sea es como pregunta no acuérdense que se tiene que plantear en forma de pregunta el problema eh comprarías el celular si la pantalla este eh vamos mmm altera no altera la estética del celular no o sea si fuera más grande tendrías que hacer a lo mejor más grueso por el frente es un ejemplo estoy hablando así de manera muy general y entonces bum al hacerlo más grueso pierdes esa estética no con la que fue diseñado y que gustó tanto te metes en un gran problema no porque la gente va a decir no pues ahora si aguanta pero ya no no me gusta ya no lo compro entonces por cuál te vas no te vas por este que pierda la estética o te vas porque pues siga quebrándose o ojo o por otra por otro problema no o sea por otro camino vamos o sea podrías tú ahí decidir si quieres la pantalla más gruesa no ah bueno pues entonces a lo mejor este materiales no la alineación de ahí de materiales para hacerlo más resistente con ese mismo grosor ah bueno pues entonces el problema sería comprarías el celular sabiendo que este ya porque a lo mejor la gente deja de comprarlo no porque es no finalmente se quiebra la pantalla vamos a pensarlo así la gente pensaría pues es un engaño no o a lo mejor si no es un engaño no pues no cubre mis expectativas simplemente sin pensar en que es un engaño simplemente no cubre mis expectativas entonces pues te digo el problema sería que si dejándolo igual pero más resistente de las orillas lo compraras digo ahí hasta como hipótesis podríamos decir que sí inmediatamente no si pues la gente lo va a comprar no pues esa es mi hipótesis pero aún así pues tengo que investigar no tengo que confirmar porque ya una vez dañado como el celular este el S6 no como si no pero el S6 o el S7 no el no sé si recuerdan que explotaba uno de los Samsung creo que era el S7 Note no ese explotaba ese celular entonces por la pila algo traía mal entonces fíjense que curioso vamos a pensar que fuese el S7 Note no vamos a pensar que fuese no recuerdo exactamente si fue el 6 o el 7 o por ahí ¿cuál? ah el 7 el 7 me dicen ok sí entonces fíjense ahí curiosamente tú dices oye ese celular explota ¿no? de hecho hubo pérdidas de vidas ¿no? de hecho no te dejaban subirlo al avión o sea imagínate qué problema que estás en el aeropuerto con tu celular último modelo el último modelo o sea el más top de tops y no te dejan subir al avión por ese celular entonces lo volverías a comprar o sea me refiero al modelo que sigue ¿no? porque ese celular pues está entre 20 mil y 30 mil pesos entonces ya lo compraste resulta que tiene ese defecto el S7 y luego el S8 cuando lo sacaron yo dije no lo tienen que bajar de precio ¿no? 10 mil 15 mil pesos porque por lo que sucedió no 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 o sea lo sacaron a los mismos precios inclusive más altos ¿no? va pasando el tiempo y ya sabemos que van aumentando un poquito de precio ¿y qué creen? la gente lo compró ¿no? entonces eso eso no no creen que fue así como que ah pues me voy a aventar a ver qué pasa no 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 yo creo que pienso es más aseguro que hubo una investigación al respecto ¿no? ¿por qué? porque pues les había sucedido esto que les platico ¿no? que el celular explotaba como defecto entonces pues sale el siguiente modelo y la gente lo siguió comprando ¿no? ahorita no sé en qué modelo van del Note más alto si van en el 10 y luego del 10 se saltaron al 20 no sé pero este no sé si si van si lo es más ni siquiera sé si lo sigan sacando yo pienso que sí pero a lo que voy es que ese era un problema ¿no? ese era un problema si la gente lo iba a comprar entonces bueno obviamente relacionado ojo relacionado con la pila relacionado con la pantalla que les estaba diciendo y entonces bueno ya tienes tu idea la pantalla con todo esto que les estoy mencionando ya tienes tu problema ¿no? ya tienes tu problema que es bueno la gente lo va a comprar o otro problema podría ser sin pensar en que lo va a comprar la gente este perdería su estética el celular ¿no? ¿cómo cómo hacerla resistente la orilla y cómo hacer resistente la orilla y que la gente lo siga este ah no 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 perdón sin comprar sin pensar en la gente cómo hacer resistente la orilla y este y que no pierda su estética el celular ¿no? me estaba yendo por lo estético por la estética entonces es un gran reto ¿no? tienes que investigar y entonces esto vamos se puede extrapolar sacar a la luz con diversos con diversas áreas alrededor de todos nosotros digo todo 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 lo que a ti se te ocurra es objeto de investigación nada más que tienes que ir planteándonos esta idea que se te ocurre exactamente de eso que se te ocurrió exactamente que quisieras investigar ¿no? y luego ¿cuál sería el problema? hasta ahí vamos ¿no? si estamos pensando en un carro pues imagínense ah pues quiero investigar un carro pues sí pero del carro tenemos llantas tenemos suspensión tenemos este interiores exteriores todo lo que se te ocurra ¿no? este todo lo que se te ocurra cajuela cofre retrovisores ¿no? entonces retrovisores pues nada más lo pongo ahí ahí no, no, no ya hemos hemos visto no sé si han tenido la oportunidad de ver yo pienso que sí que los retrovisores se mueven solitos y luego oscureces bueno le pones ahí le aprietas y se oscurece lo voy a dar a estarle moviendo así ¿no? que lo bajas y lo subes para que no te desdumbre las luces altas este tú le aprietas y solito lo nivela o sea imagínense ya con sensores y todo ah bueno todo eso es objeto de investigación ¿no? por eso te digo o sea ¿qué más podrías mejorarle a ese retrovisor? ah y hay otros también que les aprietas el botón le aprietas un botón ahí en el retrovisor este bueno sí es retrovisor bueno es que estoy pensando de acá pero en el que tenemos nosotros aquí este le aprietas un botón y bueno creo que todavía no en México pero este pues lo he visto en carros americanos que le aprietas y entonces puedes platicar y tú dices ahí aprietas el botón te queda la mano y luego ya para números de emergencias me parece ¿no? pero le estás hablando pues estás hablando ahí te la aprietas y te empieza a hablar el carro ¿no? por las bocinas es obviamente ahí todo configurado y tú le contestas ¿no? ¿a qué número quieres marcar? nada más de emergencias si mal no recuerdo en general ¿a qué número quieres? entonces ya se lo dices y ahí estás teniendo una conversación con tu carro controlado desde este espejo entonces pues bueno ahí está o sea vean todo lo que podemos hacer o sea ya estaba yo hablando de este espejito y ya nos está tomando un ratito hablar de ello ¿no? si hablamos de las llantas ya sabemos que es bien latoso que de repente se nos poncha una llanta hay que llevarla ¿a qué? a desponchar entonces pues bueno podríamos hacer o conseguir una llanta imponchable ¿no? se podría investigar el motor de repente ¿no? con el paso de los años también obviamente se desgasta y el gran problema es que empiezan a tirar aceite ¿no? entonces híjole pues cuidado ¿no? porque se te vacía lo del aceite pues adiós motor entre otros pues estoy hablando así de los problemas comunes que tenemos pues entonces es objeto digno de investigarse para que tengas un buen carro y vean si estoy hablando de los carros de esta manera de igual manera podríamos hablar de moto motocicletas podríamos hablar de aviones podríamos hablar de barcos podríamos hablar de construcciones podríamos hablar de de cuestiones de salud podríamos hablar de la televisión de los medios de comunicación en general ¿sí? o sea vamos dependiendo del área ¿sí? todo es objeto de investigación entonces pues bueno ahí está la idea y el problema ahora sí en cuanto a la presentación ahorita la van a la van a volver a ver aquí está en cuanto a la investigación en cuanto a la presentación nosotros tenemos ahora el sustento teórico el sustento teórico fíjense los problemas y objetivos formulados necesitan una teoría para ser interpretados de primera instancia es lo que tenemos nosotros aquí ¿no? entonces estos vamos este sustento teórico me va a marcar a mí si me va a dar pauta para saber si eso que yo estoy pensando ya ha sido investigado o no ha sido investigado y es bien importante porque suele pasar o sea lo que a mí se me ocurre ya se le ocurrió a alguien en otra parte del mundo y estoy hablando del mundo o sea cuidado ojo esto es del mundo si algo que a mí se me ocurrió se le ocurrió a otra persona y yo no me doy a la tarea de investigar ¿no? en cuanto al sustento teórico ¿no? información ahorita van a ver que es el respaldo si yo no me doy esa tarea este y digo no pues así lo voy a sacar entonces podrían acusarme a mí de plagio ¿no? bueno pues es que esto ya fue investigado por Juanito Pérez en otra parte del mundo y este pues tú estás haciendo este te estás dando el crédito de Juanito Pérez ¿no? no no pero a mí se me ocurrió ah bueno entonces por eso te digo el sustento teórico te va a decir o sea ¿qué hay? ¿no? ¿qué hay de esa de esa idea de ese problema? y entonces pues tú ahí obviamente lo planteas lo pones lo acompañas ¿sí? es ¿ah qué hay? ah pues hay todo esto ah ok ¿es igual? no no es igual ah bueno entonces qué bueno porque ya me sigo o es igual híjole si no es igual es muy parecido o prácticamente igual ah ok qué bueno que me dices para entonces yo irme o sea ya puedes buscarle otro camino de lo mismo puedes buscar otro camino ¿no? o sea a lo mejor esta investigación se buscó de cierto material para la resistencia de la pantalla y en la tuya es lo mismo tú vas a investigar otro material ¿no? ah bueno ellos lo están viendo con este material pero yo lo voy a ver con este material y qué bueno que vi porque yo iba a checar con ese material pero ya vi lo que sucedió con ese material con Juanito Pérez ¿no? entonces podrías encontrar todo eso o ojo también podrías encontrar nada y eso es muy bueno porque eso es así como que ah o sea poco visto o nunca antes visto y entonces tú estás ahí siendo el pionero de ese tema ¿no? como cuando pues surgieron por primera vez los celulares ¿no? o sea no había teléfonos celulares entonces el primer teléfono celular que sacan pues bueno no había nada ¿no? ¿no? ya ajá a ver si si me escuchan perdón nada más que confirme ah ok este si es que se apagaron los audífonos pero bueno entonces no había nada no había nada y bueno pues obviamente ahorita ya hay mucho ¿no? hay bastante acerca de celulares que lo siguen mejorando día con día pero cuando no había nada o sea el primero que el primer celular que surgió a eso me refiero y a eso bueno también o sea eso es parte del alcance ¿no? cuando tengo yo mucha información mi investigación a mi investigación se le va a llamar se le podría llamar este explicativa se le podría llamar correlacional ahorita vemos eso se le podría llamar este descriptiva si me voy con números descriptiva va con números o se le podría llamar exploratoria si no hay nada o hay poquito de eso o sea que tú estés ahí siendo el pionero se le podría llamar entonces exploratoria ¿ok? entonces bueno pero también eso es uno de los temas aquí o sea estamos viendo el sustento teórico y el sustento teórico nos lleva hacia lo hacia el alcance que todos estos puntos que les acabo de mencionar de descriptivo explicativo exploratorio correlacional todo eso es parte del del alcance ¿no? y vean fíjense voy a leer yo esta información se las explico y en la siguiente diapositiva voy a poner a alguien a participar para que se preparen ¿de acuerdo? el sustento teórico ¿qué implica? implica exponer y analizar teorías conceptos investigaciones previas y antecedentes en general que se consideren válidos para enmarcar correctamente la investigación lo que les acabo de decir tiene que ver fuertemente con lo que les acabo de decir es un proceso y un producto ¿sí? pues es un proceso si lo vas trabajando y bueno pues es un producto o sea un producto o sea es una sección de tu investigación debe de ir en tu investigación ¿sí? lo que encontraste ahí lo debes de poner ¿no? entonces es el producto pues y dice revisión de la literatura pues en cuanto a proceso es que puede estar vinculado con el planteamiento del problema bueno aquí dice puede estar vinculado no yo le cambiaría debe de estar vinculado ¿no? o sea ¿cuál es tu problema? bueno pues ese será o esa será la revisión de la literatura entonces el marco teórico dice aquí es un producto que a su vez es parte de un producto mayor el reporte de la investigación con esto te quieren decir que es parte ¿no? es parte de la investigación como te decía hace ratito ¿de acuerdo? entonces vamos a seguir avanzando nosotros tenemos aquí fíjense articulación problema teoría metodología vean en cuanto al problema a ver por ejemplo Jennifer ¿me escuchas? ¿me escuchas? si estás Jennifer a ver alguien más a ver Darío Darío ¿me escuchas? si profesor Darío ¿podrías leer aquí el primer cuadro de arriba a la izquierda donde dice el problema porque vamos a ver cómo se articula ¿de acuerdo? adelante ¿qué dice? el problema es una real o aparente contradicción entre lo que sucede y lo que se esperaba que sucediera incluye una cierta idea que se lo de lo que debería suceder incluye una teoría o interpretación previa ok entonces fíjense ahí del problema ¿no? o sea vamos a ver si es contradicción si vamos bien luego la teoría Darío te voy a pedir estos dos cuadros siguientes ¿qué dice de la teoría? la teoría cuando se explica con claridad una teoría se explica lo que se supone que debería suceder esta solución hipótesis puedes ver puede ser verdadera o falsa por lo que requiere ser contrastada contrastada sí fíjate ahí antes de que leas lo de la metodología porque están hablando de la hipótesis la hipótesis para todos la hipótesis es lo que sigue o sea después yo ya puedo plantear mi hipótesis ya como ya estoy seguro de mi problema ya estoy seguro de que si me voy por ahí con esto del sustento teórico entonces puedo plantear la hipótesis pero ese es el siguiente paso luego Darío la metodología ¿qué? la metodología por ello se realiza un diseño metodológico para contrastar qué valor posee la hipótesis finalmente se lleva a la práctica lo diseñado para encontrar la solución al problema entonces sí muchas gracias Darío todo esto muchachos muchachas se va hacia o sea si ya me están hablando de la hipótesis ya me están hablando del diseño obviamente el diseño va ligado con la hipótesis el diseño es por ejemplo elaborar un cuestionario un cuestionario que va a ser con el que voy a investigar ¿no? entonces pues todo esto va a ir ligado pero vean o sea aquí por eso dice cómo se articula así de importante es el sustento teórico porque es la base o sea no nada más le da seguimiento al problema que venía de atrás sino le da la base a lo que viene por delante que es tanto la hipótesis como el diseño y bueno por supuesto los resultados ¿no? entonces bueno dice advertencia los nuevos investigadores a veces no advierten la importancia de la teoría como yo les decía y no todos realizan una investigación ante un problema simplemente buscan una solución las ideas que hay entonces sin expresarse y pasan del problema a algún método para su solución peligroso por lo que te acabo por lo que te acabo de decir todo ese trabajo que vas a hacer si no estás sustentado teóricamente podría irse a la basura y podría irse a la basura me refiero a que olvídate que te acusen de plagio o sea simplemente no te van a dar el crédito simplemente ya está entonces para qué estás trabajando tú en ello ¿no? o sea es es prácticamente perder el tiempo mejor que investigues con esto del sustento teórico le des le des forma en caso de que ya haya algo pues le des forma a algo que tú tengas en mente pues sería muy interesante o si no hay bueno pues adelante ¿no? ya te aseguras ¿de acuerdo? entonces si no hay nada si no hay nada y no investigaste el sustento teórico y no hay nada pues te arriesgaste y ganaste ¿no? digo no pasa nada pero si hay algo pues imagínate ¿no? imagínate puedes estar ahí un año investigando haciendo diciendo deshaciendo para que para que después de un año te digan no pues esto ya estaba híjole pues imagínate ¿no? lo que se siente bueno hay un ejemplo y nosotros ya estuvimos mencionando ejemplos me voy a la siguiente diapositiva fíjense en cuanto a la revisión de la literatura a ver por ejemplo una dama a ver Michelle ¿nos escuchas? a ver Norma ¿nos escuchas? sí profe ¿quién eres Norma? sí aquí estoy ok Norma bueno buen día ok un favor igual igual que tu compañero Darío vamos a ir leyendo por partes ok entonces por ejemplo dice aquí revisión de la literatura ¿qué propósitos tiene? adelante por favor verificar si el problema ha sido previamente investigado o tener algunos antecedentes sobre él que reflejen todo lo hecho anteriormente bien luego analizar las propuestas teóricas que existen para abordar el tema elegir el procedimiento para su desarrollo en función del problema y acorde con los objetivos de todo esto ya lo hemos mencionado sí ya lo hemos mencionado entonces pues nada más estamos confirmando ¿no? que esta es la información ¿dónde y cómo se realiza? por favor la búsqueda la búsqueda de publicaciones se realiza en bibliotecas físicas o electrónicas internet hemerotecas publicaciones científicas universidades centros de investigación etcétera se obtienen referencias bibliográficas y materiales útiles para la investigación de los cuales se extrae ¿se extrae? ¿se extrae? adelante adelante para seleccionar las referencias es conveniente hacerse las siguientes preguntas la referencia se relaciona con el problema como ¿qué aspectos trata? ¿ayuda a desarrollar más rápidamente y profundamente la investigación? ¿desde qué óptica y perspectiva aborda el tema con el problema? ¿psicológica sociológica médica legal técnica o administrativa? hasta ahí bien muchas gracias pues ya lo están viendo digo todo esto que lo hemos platicado aquí vienen nos lo están confirmando ¿sí? nos lo están confirmando y bueno pues obviamente aquí te dan algunas preguntas ¿no? como de ayuda pues para que lo hagas bien ¿no? o sea lo hagas así completo pues todo esto debe de ir en su mapa conceptual ¿de acuerdo? entonces muchísimas gracias muchísimas gracias aquí por apoyar y luego vean del sustento teórico nos vamos al marco teórico ahora sí vamos a enmarcar por ejemplo dice aquí que es un marco teórico ¿no? dice ¿qué es? y ¿qué implica su construcción? entonces por ejemplo aquí vámonos con Oscar ¿nos escuchas? sí ¿podrías por favor leer esta información? ¿es el producto qué? es el producto de la revisión de la literatura de la integración de la integración se repite se repite se repite se repite se repite se repite la integración de la información recopilada ¿no? ahí es lo que quisieron decir no es que ahí se repite una disculpa luego su construcción ¿qué? su construcción implica la adopción de una teoría la teoría en cuanto permite describir comprender explicar e interpretar el problema le da al mismo un marco por tanto el marco teórico es lo que encuadra contiene ubica y hace relevancia el sentido del problema bien muchas gracias le da sentido sí y es un producto ya lo habíamos dicho es un producto finalmente el marco teórico es el producto del sustento teórico y este y le da sentido le da una guía un camino a seguir ahora por ejemplo en cuanto a las funciones del marco teórico si posibilita describir el problema es un marco referencial porque el problema tiene sentido en referencia a una teoría ya lo habíamos comentado ¿no? es un marco referencial o sea te da referencia hacia donde irte es un instrumento fundamental para el análisis del problema con una teoría se pueden explicar muchos problemas semejantes pero es posible que varias teorías expliquen el mismo problema en estos casos se adopta una de ellas tienes que decidir por cuál pero ya viste que hay varias entonces por eso dice es un instrumento fundamental para analizar el problema por dónde me voy a ir da sentido a los hechos o fenómenos y orienta a la organización de los mismos lo que es un hecho en una teoría puede no ser el mismo en otra ¿de acuerdo? entonces pues por eso lo que es un hecho en una en otra no entonces pues por eso ahí tú decides por dónde irte es el eje integrador de todo el proceso de investigación sin él no tiene sentido el problema ni se puede proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual probar las hipótesis entonces por eso es como la columna vertebral ¿no? es la columna vertebral entonces pues eso es importante aquí vienen aquí vienen algunos ejemplos nosotros ya mencionamos algunos para que ustedes por favor revisen los ejemplos ¿no? el ejemplo 6 el ejemplo 7 y venían algunos otros en las diapositivas anteriores ¿no? o sea sobre qué se investigaría entonces por ejemplo bueno aquí todo esto es de ejemplos y nos vamos al alcance ¿no? al alcance que también ya habíamos platicado de esto una vez que yo investigo se encontré mucho entonces hacia dónde lo puedo llevar encontré poquito nada entonces hacia dónde lo puedo llevar de eso se trata entonces digo esto lo voy a volver a mencionar ya de manera muy puntual si por ejemplo dice hasta dónde en términos de conocimiento es posible que llegue la investigación ¿en qué consiste? en visualizar el alcance que se le dará a la investigación es decir hasta dónde en términos de conocimiento es posible que yo llegue con esta investigación ¿qué factores influyen el grado de desarrollo de conocimiento del tema de investigación revelado al revisar la literatura? una vez que reviso como les había dicho yo puedo saber hasta dónde puedo llegar si ahorita vemos qué define hasta dónde puedo llegar el enfoque que se le pretende dar a la investigación el enfoque lo que te decía si Juanito Pérez ya investigó sobre esto sobre esta línea entonces yo voy a investigar sobre esta otra si nadie ha investigado bueno pues entonces me voy sobre lo que Juanito Pérez no ha investigado o sea vamos lo quitamos y eso sería algo nuevo y fíjense de manera resumida nosotros tenemos estos cuatro donde están en verde donde están en verde ahí en el abajito a la derecha tenemos exploratorio descriptivo correlacional explicativo causal por ejemplo exploratorio como les decía poco visto o nunca antes visto podría ser esto de lo del celular que también les decía o un ejemplo clásico es bueno el viaje o los viajes al espacio por ejemplo ir a la luna ¿cuántas veces se ha ido a la luna? ¿cuántas veces? ¿quién me dice? nadie a ver acuérdense ¿cuántas veces? ¿no se acuerdan? tres ¿tres veces ha ido a la luna? no sé a ver ¿tres veces? ¿todos están de acuerdo? bueno esa es una una buena pregunta de investigación ¿verdad? pero fíjense si me dices tres si es una si son dos pues es poquito ¿no? o sea igual lo que sabemos de la luna es lo que vemos desde aquí o si se envían este cámaras pero ir a la luna ir a la luna bueno según yo es una ¿no? puede que esté yo mal ¿no? según yo es una y entonces pues ustedes díganme si no hay mucho que investigar yendo a la luna o sea de campo una investigación de campo estando ahí ¿no? entonces pues bueno eso lo convierte en algo interesante porque es poco visto o nunca antes visto ¿no? ahora de qué tamaño es la luna los que fueron en qué parte estuvieron que hay alrededor de toda la luna todo alrededor sigue sin ser investigado ¿no? entonces eso sería una investigación exploratoria ¿sí? descriptiva que es la que sigue descriptiva esto va con números les decía porcentajes números por ejemplo yo te podría decir oye este ¿qué partido crees que vaya a ganar en la siguiente elección? entonces tú me puedes decir ah pues mira sabes que X partido este estoy seguro que se va va a ganar el 60% de los votos ¿no? de Baja California ah el 60% es una hipótesis ¿no? lo que estoy diciendo pero obviamente tú hiciste tu investigación recuerden que estamos en el sustento teórico y dices bueno ¿cuánta gente estuvo o está interesada en el en las votaciones ¿no? por lo que yo veo por lo que yo sé por lo que le he ido por lo que estoy leyendo yo te digo que el 60% va a votar por eso entonces eso es una investigación descriptiva ¿sí? porque estoy hablando de números ¿de acuerdo? correlacional correlacional dos variables ¿sí? dos variables unimos dos variables ¿a qué me refiero? es el famoso de que ah entre más fumas ¿sí? mayor la probabilidad de que te dé cáncer ah ok entonces más fumo mayor mayor probabilidad de cáncer ¿no? entre más ejercicio hago ¿sí? mayor salud ¿sí? y vamos y así o sea esas esas relaciones pues es precisamente una correlación o son correlaciones explicativo o causal bueno pues de manera puntual es cuando tienes mucha información ya sea descriptiva ya sea correlacional inclusive exploratoria ¿sí? tú puedes ahora sí aquí se explican los hechos ¿qué sucedió? ¿qué está sucediendo? ¿qué piensas que vaya a suceder? y entonces pues bueno ya tienes mucha información luego entonces puedes explicar ¿no? puedes explicar puedes dar las causas de esos hechos ¿de acuerdo? entonces una investigación puede incluir diferentes alcances puede abarcar fines exploratorios en su inicio después ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa o sea tu investigación puede ser de un solo alcance tú lo decides ah pues que sea exploratoria y ahí que quede o que sea este correlacional y ahí que quede o puede ser este de la de dos o puede ser de tres o puede ser de todas ¿no? eso lo decides tú con lo que quieras tú investigar ¿de acuerdo? bueno dudas ya que estoy bien ¿todo bien? ok perfecto muchas gracias por confirmar pues bueno somos doce conectados somos de producción y aquí conmigo profesor somos dos entonces somos diez este video al ratito lo voy a compartir en un ratito más más que vaya a las computadoras se los voy a compartir para que lo tengan a la mano pero ya sabemos la actividad del día de hoy es un mapa conceptual con esta información ya te compartí ahí tienes la la presentación la tienes ya en la actividad para que hagas el mapa conceptual si no hay dudas aquí vamos a parar el día de hoy seguimos trabajando si ya no nos vemos en estas clases y así en vivo si ya no nos vemos cuidado con los tiempos viene semana seis y siete para actividades semana ocho para examen y bye no bye bimestre uno ok entonces tengan cuidado por favor con los tiempos un verdadero gusto de haber estado con ustedes profesor carlos acero pech a sus órdenes excelente día a sus órdenes a sus órdenes Gracias.